Hola amigos, soy su amigo Edgar Eléctrico Plomero Bueno pues el día de hoy me hablaron aquí de este lugar porque se les están fundiendo los focos muy seguido al momento de llegar pues quité el foco chequé lo que es la roseta por dentro chequé el cableado, chequé los apagadores todo está bien pero noté que los focos casi todos, si no es que todos están flojos y esto me imagino que es lo que está ocasionando que esta parte esté flameada no sé si se ve ahí que esté como que hizo un corto bueno ahí no se ve pero acá si es un poco más evidente en este punto, si, ahí se ve y esto pues ocasiona ese pequeño corto pues ocasiona que las piezas electrónicas que van adentro del foco como este es foco de los tipos borradores o foco de led todos ellos traen piezas electrónicas con estos pequeños cortos tienden a dañarse hay unos que vienen muy sensibles sobre todo los chinos y se dañan muy fácilmente y eso ocasiona que se echen a perder los focos me están comentando que la persona que los está instalando pues es una persona ya de edad avanzada batalla mucho para subirse a la escalera para equilibrarse y también batalla para pues para apretarlos verdad no tiene mucha fuerza en las manos esto se los digo porque pues para que ustedes si se les están fundiendo muy seguido los focos chequen si están bien apretados ya que pues si ustedes contratan un eléctrico pues el eléctrico les va a cobrar por la vuelta les va a cobrar por el diagnóstico si es un buen eléctrico pues ahí va a quedar verdad pero si es un mal eléctrico hasta les puede un eléctrico fraudulento hasta les puede querer cambiar todo el cableado o hacer una reparación mayor y pues a un buen eléctrico pues les va a cobrar pues nada más por el diagnóstico y pues también ustedes apóyenlo pagándole lo que él dice porque pues también le van a pagar la honestidad del eléctrico porque pues va a ser un eléctrico honesto que no los quiso defraudar queriéndoles cablear toda la totalidad del cableado ¿verdad? apóyenlos porque de esos hay pocos bueno este pues ahí les encargo que se suscriban al canal ojalá les haya gustado el video se suscriban al canal apóyenme con eso compartan los videos comentenlos denle muchos likes y en la medida de lo posible compártanlos a las personas que les pueda servir esto hasta luego